y ahora vale que al no tener límite ok ok fui a ti ah vaya puto paseo hola omi sí sí que no había entendido lo que decía que no había entendido lo que decía y yo y y y y y y y ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡To��면 para armas contra los tambores y proteantes de los botores sobre escuas los calmantes! ¡Maldita! ¿Quién fallará aquí? ¡Buah, se viene! ¿Quién fallará? ¿Quién fallará? ¡ tejlas se puede! ¡No! ¡Esまna! ¡Nos orleло! ¡Per Wat 40 en el sentido! ¡ Hopefully que doubt�! Bueno, vamos a ver. Madre de dios, que pasada de combate. Madre del amor hermoso. Vamos a ver ahora. Vale, pues, eso. Vamos a ver qué tal, ¿vale? ¿Preparados? Espérate que no sé si yo estoy preparado. Ya tengo por aquí papelito, cigarrito. Vamos a ver. Voy a ponerlo a tope, ¿vale? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡En serio, no, no, no! Ahí estamos, tan grit. ¡Such infernal strength! ¡Suscríbete al canal! 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 Puto cartero... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ves? ¿Qué ves? Esa. Esa... Esa es como era. Como un discurso de Zodiac, Ascian era la oscuridad ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No, es más que eso. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tengo que ayudarte antes de la batalla. Pero Emmett Selk me detuvo. Entonces... ¿Cómo... Exactamente... ¿Qué te... ¿Puedes decirnos lo que pasó? Y... ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué quiere decir el hombre? ¿Qué? ¿La exarca? ¡Ahí estamos! ¡Dias, cómo está! ¡Dios, 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 cómo está! ¡Vaya! ¿Y este que no sabe nadar? ¡Dios, cómo está! Uriandji! Debe haber caído por detrás. Pero... ¿No deberíamos buscarlo? Se va a secar, más tarde o más tarde. Ok. Por el amor de... Alphenol! Bienvenidos de vuelta, queridos hermanos! Y así se salió a la primera vez. Los ámbres de Amorot serán con los ámbres de Amorotos y las profundidades. Y las profundidades serán como se habían sido. Los ámbres de Amorotos y las profundidades de Amorotos y las profundidades de Amorotos. Mount Gaulg un día se va a fallar y los talos de abajo a la luz y la luz. El éxito de Amorotos y las profundidades de Amorotos y las profundidades de Amorotos. ¡Qué pedazo de final! El éxito de Amorotos y las profundidades de Amorotos y las profundidades de Amorotos y las profundidades de Amorotos. Comtrado ya estáis. ¡Ahora sí! ¿Aquí es donde tengo la cámara? He visto algo, pero no sabía el que era. Sí, pero algo, no dice el miedo que era. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos allá! So too do the memories we share inspire others to rise to greatness For we who walk before may lead those who walk after Your road goes ever on As does your story As does your legacy At the end they meet with their companions Such is the hero's lot To touch the lives of countless others Excuse me You're the warrior of darkness, aren't you? Excuse me Which bad thing is this What the hell is this Where are you from really? And how do you get to be so strong? ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Qué cojonudo tú! ¡Se la han sacado! ¡Se la han sacado! ¡Qué maravilla! Sí, sí, pero bueno, en la historia base. Me ha encantado que Albert, que era lo que quería, poder volver a ver a sus compañeros. Me ha encantado. El pobre estaba por ahí deambulando, que quería verlos, tal, que, en fin. Una pasada, una pasada. Voy a bajar aquí un poco.